La mayoría de las universidades públicas del país comenzarán una medida de fuerza que contempla una semana entera sin clases. Van al paro desde el lunes en reclamo de aumento salarial. Nosotros, a diferencia de lo que pasó en la provincia, cobramos solamente el 16% para equiparar salario e inflación entre enero y marzo. Mañana se conocerá el índice de precios al consumidor, el IPC que difunde el INDEC. Todos están diciendo que va a ser cercano al 7% o incluso puede superar el 7%. Con ese porcentaje la inflación será del 21% y nosotros solo cobramos el 16%. Incluso comparando el escenario provincial, porque nosotros somos docentes nacionales, en la provincia se pagó el 24% y hubo tensiones porque había muchos docentes que decían que es insuficiente. Nosotros cobramos el 16%. Entonces mañana viene un plenario del CIN aquí en Santa Fe. Vamos a hacer una situación de protesta, van a estar las autoridades nacionales y como estamos conversando, el lunes 17 se inicia una semana de paro con la esperanza y la expectativa de que el gobierno se avenga a rediscutir la paritaria y que ofrezca una cuota en abril, porque si no, recién en mayo cobraríamos la próxima cuota, con lo cual estaríamos otra vez un 12, un 15% por debajo de la inflación. Mira, somos 27 asociaciones de base, a eso se va a sumar un grupo de asociaciones de base de la CONADU que también vienen haciendo paro con nosotros. Rosario, por ejemplo, que no es de nuestra federación, viene haciendo la semana de paro junto con nosotros, así que es probable que la semana que viene también lo hagan. Entonces en la provincia de Santa Fe, las dos universidades más importantes, Litoral y Rosario, estaremos de paro. Parte de la tecnológica también estará de paro y a nivel nacional la UBA, Cuyo, Córdoba, Mar del Plata. Es un escenario muy complejo porque la mayoría de las docentes cuando se hizo la consulta rechazó esta propuesta. Para ADUL, desde hace años se desprestigia a la docencia universitaria con ofrecimientos paritarios salariales que no valorizan la tarea intelectual de formar profesionales. Es una precarización muy capilarizada porque eso quiere decir que muchas de nuestras actividades dependen de nuestros salarios. Es decir, cuando bajan nuestros salarios, por ejemplo, nosotros no podemos viajar a los congresos. ¿Y eso qué quiere decir? Los congresos los estábamos teniendo con nuestros salarios. A baja salarial, la presencia argentina en los congresos latinoamericanos ha decaído un 80%. Y entonces eso muestra la relación de precarización y el impacto que eso tiene en la vida académica. Gracias. 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 Gracias.